El adelanto sobre la nueva película de Netflix en donde vamos a poder ver a las estrellas de Breaking Bad, es decir, Walter White y Jesse Pinkman, dice así. Y es que esto es lo que puedes encontrar en los subtítulos de este breve avance, pero muy hipeante, la verdad muy emocionante. Si tú conoces esta serie, pues estoy seguro de que no puedes esperar a ver esta gran película. Vamos a ver lo que dicen los subtítulos. Última hora. Han visto una escena horrible con múltiples víctimas. Comenzó cuando los vecinos denunciaron cientos de disparos. Cuando llegó la policía de Albuquerque, descubrieron los cuerpos de nueve víctimas masculinas, varias con múltiples disparos. Los agentes veteranos dicen que el nivel de carnicería es abrumador. Aparentemente, se usó mucho ingenio a control remoto en los siniestros. Esto lo dicen mientras Jesse se mira al espejo retrovisor. No muestra nada más que eso, por lo que seguiremos a la expectativa de su lanzamiento. Y claro que sí, seguiremos a la expectativa, puesto que cada pista es sumamente emocionante, como te digo. Bien amigos, pues es todo hasta el momento. Chécate el avance. Si quieres, lo pongo en los enlaces de abajo, en los comentarios, para que de verdad no te lo pierdas y estés al tanto de lo que nos depara el camino. Hasta la próxima amigos, que tengan excelente martes.